Wendy's, en lugar de unirse al programa, decide castigar a sus propios surtidores de tomate basados en Florida y se va directamente a comprar de Bioparques de Occidente, que es una compañía increíblemente enorme en México. Esta compañía se hizo muy famosa porque en 2013 tenía cerca de 270 trabajadores, muchos de ellos indígenas, mujeres y niños, viviendo en vivienda que no tenía piso, ni camas, ni estufas, ni baños, con promesa de recibir 100 pesos mexicanos por día y al final recibiendo entre 50 y 60 pesos. Eso es inaceptable y es a donde Wendy's escogió ir a básicamente apoyar con su negocio. Estamos diciendo que no pueden hacer esto más y que vamos a estar en pie de lucha hasta que ellos vengan y sean una corporación responsable.